Hola amigos, espero que estén muy bien, yo estoy aquí, está mi mamá ahí, estoy con mi mamá, aquí estaba en el carro pues ahorita voy a ir a mi trabajo porque pues para los que no saben yo trabajo en un taller y pues ahí en el taller me hacen el paro de pues revisármelo y pues hoy es el gran día hoy porque pues ya anda fallando otra vez el carro, ¿sabes mamá? Sí Saluda a los suscriptores Buenos días ¿Qué quieres decir? Nada Mi mamá hace pocas palabras, así de que, bueno, cuando quiere pues Y pues... Cuando no, parece perica Nada No sé Bueno, pues el carro pues anda empezando a fallar un poco, ¿verdad mamá? Sí Y pues vamos a ir a que lo revisen, a ver qué les duele al carrillo Y pues por aquí vamos a andar un ratito, amigos Soy un ratito ¿Qué lejos? amigos pues aquí vamos hoy amaneció bien fresco está un poco nublado bueno no amaneció ni fresco ni con mucha calor pues amaneció medio nublado y pues está agradable el clima y pues aquí vamos un día más y pues fíjense amigos que la vida es me he dado cuenta que es un constante tomar de decisiones siempre siempre tú tomas la decisión de renegar de estar feliz de estar triste de estar amarrado de estar estresado siempre siempre tú tomas la decisión de estar como tú quieres estar como tú quieras vivir este día tan maravilloso que dios nos ha pues regalado un día más abrir los ojos mover movernos este hablar hacer un vídeo para ustedes también que a veces pues me voy y no les hago vídeos y pues cuando me acuerdo ya cuando me acuerdo de hacer un vídeo pues lo hago con todo el cariño y con todo este las ganas de hacerles un vídeo y bueno pues eso me llena pues hacer vídeos para ustedes también aquí yo siempre trato de echarle ganas de no estar triste de siempre ir para adelante con con mi paz mental y mi paz emocional y pues pues si amigos la vida es un costado tomar de decisiones tú eres responsable de yo soy responsable de todo lo que pase en mi vida todo lo que sienta todo lo que haga y bueno pues aquí vamos llegando al trabajo